El milagro de Margot Rod Spiegelman ¿Hasta aquella noche? ¿Pero qué? Nargo Necesito que me prestes tu coche ¿Qué? Esta noche tengo que hacer nueve cosas ¿Y no se lo puedes pedir a tu novio? Ex-novio Mi novio me ha estado engañando con otra Mi plan de venganza comienza No es tan raro como parece ¡Para! Flipo con lo que has hecho Saca la foto, ahora Eso sí que ha molado Si me va a salir el corazón del pecho Así es como deberías sentirte toda tu vida Es precioso Es una ciudad de papel Casas de papel y gente de papel De cerca todo se ve más feo Tú no ¿Crees que mañana todo será distinto? Eso espero A Margot le encantaban los misterios Puede que tanto que ella misma se convirtió en uno Ha desaparecido ¿Cuándo la viste por última vez? Pasó contigo su última noche Algo tiene que significar ¿Hay algo en la ventana de Margot? Ha dejado pistas como migas de pan He encontrado algo Te está enviando un mensaje Ven a buscarme Irás a las ciudades de papel y nunca volverás Creo que sé dónde puede estar Yo voy contigo Si ella va Yo también voy Arriesgate Deja de ir sobre seguro A lo mejor es lo que ha estado intentando decirme Es lo que hay ¿Tengo una misión? ¡Cuidado! ¿Te has enamorado, no? Sí A todos nos corresponde un milagro El mío es Margot Roth Spiegelman ¡No! No! ¡No! 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 Gracias por ver el video.